Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti, mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llénase en lugar de... ...gues... ...means... ...y it's real sour... ...and that's why it's still in the plate. Dalton's eating it. Good? Gamble. Hola. ¡Estamos maravillados! ¡Estamos maravillados! ¡Mamá! ¡Esta es la mejor! ¡Oh, tu madre es mejor! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Buen niño! Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Un precioso O Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Un precioso O Hijo de Dios Y quiero ¡Mamá! 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 va a arreglar las cadenas. Y el domingo se la vamos a entregar. Para que vea la necesidad que hay muchos niños. Hace quizás como unos dos años. Pero sí, yo le doy la gracia en verdad porque hay y quiero contarles que en febrero de este año acepté a mi Señor Jesucristo como mi Salvador. En febrero de este año, quiero decirles que en febrero de este año recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Como mi Salvador personal y yo les digo esto así, que para mí ha sido la decisión más importante que he tomado. Que he tomado en mi vida y porque antes yo me sentí una persona vacía. Antes de eso, me sentí vacía. Y sentí que no era nada. Y me sentí que no era nada. Y que no sé, como que no era un hijo de Dios o algo así. Y me sentí que no era un hijo de Dios. No era un hijo de Dios. Y ahora, algo a mí me... Y yo sé que es el poder de... El poder de Dios y de mi... Ajá. Y de mi Señor Jesucristo que me... Que me inspira... Ajá, a leer la palabra. Y ahora... A... 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 A venir a la iglesia. A la iglesia. A venir a la iglesia. Y también... Y también... En mi... En mi trabajo también he mejorado. A... A... Porque antes yo... Era una persona... Irresponsable. Ajá. y ahora siento yo que ya soy, que Cristo, Cristo me está limpiando. Ajá, y a veces yo siento, como quiero decir, cuando oigo algún alabanza o algo así, se me salen, se me salen las lágrimas. Y ahora, cuando oigo un alabanza, un alabanza cristiano, comencé a llorar. Sí, aunque venga gente así, aunque venga gente, porque venían unas personas en un microbus. Y me acuerdo que esta vez, yo estaba en el bosque, y de repente oí la alabanza, y de repente oí la alabanza, y no pude evitarlo. Y aunque había gente alrededor de mí, no podía hacerlo, comencé a llorar. Entre las personas así. Y no estaba preocupada o embarazada de que había gente alrededor de mí. Ajá, y dije yo, pues no. O sea, hasta cierto punto me sentí bien, ¿verdad? Y me sentí bien. Me sentí bien porque sentí algo así como un pesar por dentro de mi corazón. Porque sentí como, 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 como que me desahogue cuando... Y cuando me lloré, sentí como, sentí como, sentí relíquido. Cuando, cuando me salieron al lado. Y no sé, quizás fue que me acordé en el tiempo cuando andaba, andaba perdido en la calle. Y no creo que eso sucedió porque esa canción me recuerda que el tiempo... La hermana Gels, la saludo muy cariñosamente, aunque no la conozco, pero por su hijo, yo la aprecio mucho. Gracias. ¿Verdad? Sí, hermana. Que Dios me la bendiga. Gracias. Es un día de no venir de nuevo. Uh-huh. Sí. 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 ¿Está bien, Cristian? ¿Está bien? ¡Eso es un A! ¡Street de Nahapa!